¡Las alegrías de este Vélez! Un minuto 34, error tremendo de Chichi sola, aprovecha Silva solo, con toda tranquilidad, marca el primer gol para el equipo de Gareca. Se quiere morir al pibe, pero bueno, esto es el fútbol y el trabajo de arquero. Pavone remata muy bien el penal, con mucha propiedad, y decreta el empate, uno a uno. Ya lo merecía a esta altura River, y esta es la gran jugada de la noche, el que se animaba ganaba, Ricky Álvarez se anima en cara, deja algunos defensores en el gameno, el rebote le va a Silva, y dos a uno.